Música 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 Punta, tiene muchos volantes de llegada, hay que ver como se la ingenia en Cartagines para seguir creando, ojo con esta... RENO BARRANTES Que golazo Barrantes La ponemos de pie, Oscar ¡Golazo! El club es por Cartagines ¡Golazo! ¡Gol de Michael Barrantes! Extraordinario, espectacular. La definición de Barrantes, toma la pelota, borde externo, vende el disparo que vence el guardapenta. Esteban Alvarado, como lo vemos en la repetición, pedido ya, pedido ya de libre oficina 3L y nos regala un gol. De Campeonato Mundial de Michael Barrantes. Gana el carro, aquí eres uno por sueno. Qué clase de gol, espectacular. La manera en que lo cantás, Óscar, es también muy meritoria. Te emociona hasta lo más profundo, independientemente del equipo que seas. Esa clase de gol hay... Trazo para Luis Ronaldo, Rino de Luis Ronaldo que llega, va a la área, araya, araya, se le pierde la pelota, me pega, ¡Palo, gol! ¡Gol! 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 De Luis Ronaldo Araya Después de un gran servicio también de Michael Barrantes Para Araya que llega al área Se le quedaba la pelota al final Recupera el malón Lo pega Lo pega al palo y al fondo Y el cartaginés en 5 minutos Pero con buen arranque Soñado Se parte de los brumosos Está ganando el partido 2 por 0 Y ya le dio vuelta al marcador global arriba El club Jorge Pérez Ya hablábamos Oscar en la previa De que íbamos a tener un partido de alto vuelo Y bueno, minuto 5 Y ya con dos goles del conjunto brumoso Que le da vuelta al marcador Acá hay que destacar El empuje, la fuerza Y las ganas de Rolando Araya De marcar el gol Pero también la desconcentración del conjunto Herediano en la parte defensiva Un solo volante Le termina ganando a varios defensores Y ante la salida de Alvarado La definición con la pierna derecha Hernán pega en el palo El movimiento que se presenta en el área Marca el conjunto brumoso Gerson que coloca El espérico Se aproxima Pero no le da la pelota Aquí a Gelsin Tiene el centro de Gerson Cabezazo Palo El balón al palo se salva El club es por Cartagena La falla Antony Contreras Lanza por un hombre Que está totalmente solo Es Gerson Hay mano Es Gerson Remate El envío que se produce Bueno creo que había marcado ya la mano Atención Rocha Llega Meteo el centro El balón atrás Le va a quedar a Diego González Tira fuera Fue el remate de Diego González Desaforado De Gerson Brene Mete arriba Brene Es palo El balón al palo Increíblemente Dómez Esférico Se va a estrellar Allá en el vertical Igual a respuesta Ahora del carra Tajinesco Allen Guevara Guevara que llega Guevara la tiene Toca para Luis Ronaldo Meteo el centro Guevara Fuera Fuera el intento De Allen Guevara Está entregando para Kennedy Rocha Rocha llega Se cuadra Meteo el centro Briseño Jimmy Briseño Una mano a la mía En el remate de cabeza Se salva Si te dije que el primer tiempo había estado bueno El mejor se va poniendo mejor Lo quiere Heredia Quiere descontar Y la contra Que buena esta El cabezazo La peinada Y la volada perfecta de Briseño Para impedirle el descuento Al conjunto de Segura Preparate Oscar Porque se viene Un segundo tiempo muy bueno Y la volada perfecta de Briseño Y la volada perfecta de Briseño Y la volada perfecta de Briseño